He trajado mi destino He ganado, he perdido Más de un buen amigo En esta cruzada hay que ser fuerte Aquí nada es seguro Desafío a mi suerte Y llegaré Tan lejos como el lecho de mi voz No caeré No tengo nada en nadie A lo lejos se oyen voces Es mi canto en el frío Siempre no es sentido No bajaré nunca los brazos Que ya no es la opción Esta es mi razón Y llegaré Tan lejos como el lecho de mi voz No caeré No tengo nada No tengo nada que perder Desde el suelo nacerá Y hasta el cielo Llegarán Atravesando el dolor Dibujando una señal Buscará la libertad Una noche en la oscuridad Y llegaré Y llegaré Tan lejos como el lecho de mi voz Tan lejos como el lecho de mi voz No caeré No caeré No tengo nada Nada que perder No tengo nada Nada que perder No tengo nada Nada que perder No tengo nada No tengo nada Nada que perder ¡Gracias!